Muy buenos días, tenganos cada uno en este hermoso día. Que Dios les bendiga grandemente. Aquí saludándoles siempre, siempre con mucho amor y con mucho en el amor de Dios. Solamente quería enseñarles que aquí estamos plantando una planta de chile manzano. En Guatemala nosotros a este chile le decimos porrón. Y aquí es un chile manzano. Es primeramente Dios. Que crezca aquí, ya le pusimos su tierrita nueva. Abono. Todo y aquí está muy mojadito la tierra. Y pues así está, ya tiene su florecita. Compramos la plantita que ya está grande, pero ya todo lo demás aquí. Esa es mi hermana. Gracias a Dios que mi hermana, Dios le ha bendecido. Muchas plantas. Este es un... Una planta de col. Col le llaman, pero allá en Guatemala nosotros le decimos nabo. Igual es un arbolito, así se mira. Aquí hay frijolito. Aquí hay alberja. Y aquí estamos en las hojitas aquí. Aquí hay de todo. Gracias al Señor. Por la oportunidad que le ha dado a mi hermana. Mi hermana tiene más siembra porque ahí está más grande la tierra. Aquí. Atrás de la casa. Y estamos con ella aprovechando este día. Es un día... Viernes. Siempre... Con ella siempre... Hacemos cualquier cosita cuando tenemos tiempo libre. No cualquier cosita porque este es un trabajito. Trabajo extra que nosotros tenemos. Es un trabajo extra. El que le gusta el campo siempre busca la manera como... Ocuparse un poco en el campo. Les agradezco a Dios que... Dios nos permitió estar con ella aquí en Los Ángeles. A mi hermana. Y es así como vamos a dejar esta planta de... Chile manzana. Y este... Aprovechando de una vez. Enseñarles un poquito el trabajito que nosotros hacemos... En nuestro tiempo libre con mi hermana. Y es una bendición de poder... Realizar un trabajo como este porque... Si nos damos cuenta cuando nos vamos a la marqueta... Está todo caro. Y aquí mientras hay oportunidad... Y mientras hay tierra... Y pues este... Ella siempre... Siembra su... Su cosecha aquí. Así como... Nos gusta allá en Guatemala. Siempre nosotros somos del campo. Y pues nos gusta... A sembrar cualquier... Cualquier... Siembra. Esa está aquí atrás de la casa. Aquí tiene ella milpa, habas... Frijoles. Les voy a enseñar algo aquí en esta hora. Aquí tiene ella... Chilacayote. Chilacayote. Bendición de Chilacayote. Mira, ahí están grandes. Están escondidos. Se esconden. Se esconden los Chilacayotes aquí colgaditos. Y aquí. Hay mucho. Estábamos viendo con ella que... Hay muchos que se andan escondiendo. Se esconden los Chilacayotes. Aquí hay otro. Y estaba viendo que aquí hay bebés. Hay bebés. Están bien bonitos. Están bien ricos. Comerlo así cuando ya están bien macizos. Y... Para ser dulce. Es así como tiene mi hermana, gracias a Dios. Porque cada temporada... Porque cada temporada... Esta es una temporada. Cada temporada a veces ella siembra... Haba. Hay veces que siembra... Alberja. Hay veces que siembra milpa. Hay veces que... Siembra cilantro. Hay veces que siembra papita. Aquí... Siempre hay cosecha todo el año. Gracias a Dios. Se levanta una cosa. Se siembra otra cosa. Así como... Se mantiene uno ocupadito. Y pues aprovechando la oportunidad que... Dios nos permitió en esta hermosa hora. Bueno, yo siempre vengo con mi hermana. Yo ya les dije en otro video. Siempre... Gracias a Dios que... Dios nos dio la oportunidad de... Vivir aquí cerquita. Aquí en Los Ángeles con ella. A veces ella está conmigo. A veces yo vengo con ella. Pero... Es así como sembramos. Y esta mañana yo le dije que sembráramos su plantita aquí. Porque ya... Lo vi que tiene bien bonito. Lo compró. Y si lo dejamos más tiempo, solo así no. Y aquí va a desarrollar más. Porque estaba en la maceta. Y aquí en la tierra desarrolla más la planta. Ya les enseñé el otro día la planta de chilacayote. Y ahora es así. Y ahora es así. Les agradezco a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente también. Por ver cada uno de nuestros videos que publicamos. Siempre con el único propósito de motivarles a cada uno de ustedes. Si tienen un poquito de tierra, ¿verdad? Aprovechar esa tierra. Y si tienen bastante, pues gracias a Dios también aprovechen. Es muy bueno. Así siempre. De lo que nosotros trabajamos. Trabajamos como dice la palabra de Dios. Dice que... El que siembra dice... Dice que cuando llega el momento de la cosecha, es muy bonito. Se siente uno bien feliz al disfrutar del fruto del trabajo. Y es así como mi hermana disfruta del trabajo de hermanos. O no solamente ella también. Siempre compartimos con los que nos rodean. Y con los que les gusta la... Lo que es las plantas que mi hermana siembra aquí. Siempre se comparte. Y gracias al Señor. Que Dios me los bendiga grandemente. Siempre. Donde quiera que estén. Yo he visto que... Miran los videos en diferentes lugares. En El Salvador. En Bolivia. En Guatemala. En donde quiera que miran este video. Que Dios me los bendiga grandemente. Siempre. Esforzándonos cada día. Nunca digan que no hay trabajo. Nunca digan que está difícil la vida. Mientras estamos con el Señor. Todos. Todos los días siempre. Dios nos bendice. Siempre nos bendice. Con las fuerzas primeramente. Y con la salud. Para poder realizar cada trabajo. En cada día. Y esto es lo que... Debemos de... Enseñar a cada uno. De nosotros. De nuestra familia. Amigos. Amigas. Esforcémonos cada día. Y es bien bonito. Cuando uno se esfuerza cada día. El esfuerzo vale mucho. Aquí mire. Aquí hay. Aquí hay mucho. Ahí está la... Avitas. Hay muchas avitas. Yo también tengo avitas en la casa. Tengo unos matitos. Aquí. Les voy a enseñar. Aquí está el fruto del trabajo. Las alberjas. Aquí hay hierba mora. Aquí hay hierba mora. Es así. Muy bonito. Gracias al Señor. Que Dios nos ha bendecido grandemente. Aquí en este país. Y pues. No sé si les dije la otra vez. Estamos aquí atrás de un edificio. Y aquí atrás está... Un muro. Y por eso nosotros aprovechamos. Hay tierra. Hay tierra. Hay mucha tierra. Hay mucho espacio. Y pues es así como debemos de aprovechar cada día. Y gracias a nuestro Padre Celestial. Por la vida. Por la salud que nos da. Con nuestra familia para poder aprovechar cada día. Y pues eso es todo en esta preciosa hora. Que Dios me los bendiga grandemente. Sigamos adelante. Siempre he puesto la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Y aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Mantener el tiempo ocupado. Mantener los ojos ocupados. Las manos. Todo. Y. Si se disfruta la bendición de lo alto. Cuando nosotros mantenemos nuestro tiempo. Muy ocupado. En algo productivo. En algo que sea de beneficio para nuestra familia. Es muy bueno. No hay que estar perdiendo tiempo. En algo que nos beneficie. Por eso ese es el motivo que yo les digo a ustedes. Que nos motivemos unos con otros. De esforzarnos cada día. Hay veces que. Hay veces que. Hay veces que. Es bueno agarrar la tierra. Es bueno. Porque hay veces cuando estamos solo adentro. Solo adentro. No. Si la piel se. Se mantiene. Blanquito. Pero no tiene mucha defensa. Y salir así. En la tierra. En el campo. Pues también la defensa. Y se mantiene uno más activo. Pues eso es todo. Que Dios me los bendiga grandemente. Y hasta pronto.